Funcionarios del gobierno de Nicaragua presentaron ante organismos internacionales y de cooperación sus planes de trabajo y respuesta ante la amenaza del fenómeno meteorológico que se aproxima a nuestro país. En este momento es una depresión tropical y presenta para los próximos dos días, 48 horas, una probabilidad de 80% y para los próximos cinco días una probabilidad del 90% a que evolucione a un fenómeno más potente, más fuerte. Se está previendo que la hora de impacto hacia Nicaragua pudiera andar después del mediodía, del día viernes. Entonces estamos hablando que de acuerdo a lo que nos está señalando el ingeniero Vaca, tenemos como áreas prioritarias para el momento del impacto del fenómeno la región autónoma del Caribe Sur, Celaya Central, municipios de Chontales, Triángulo Minero, que son zonas a las cuales tenemos nosotros que estar muy atentos de acuerdo a las características que tenemos. Ahí, inclusive en esa zona, estamos también reforzando la visión prioritaria de estos temas, por ejemplo, la ciudad de Blufill, Cornayland, Rama, Nueva Guinea, municipios de Chontales y Ometepe, inclusive previendo el tránsito del fenómeno. Si los daños son importantes en la evaluación, tendríamos que hacer un esfuerzo adicional. Vamos a tener que estar atentos con los impactos en la producción, sobre todo la producción vinculada a seguridad alimentaria. Nuestro planteamiento es que las capacidades del país deben estar en función, primero, de todos los elementos de prevención, evacuación, dándole alto valor a la vida, o sea, todas nuestras capacidades para preservar la vida. También queremos fortalecer las capacidades de SINAPRE para atender las zonas dañadas, con habituallamiento. De parte de las organizaciones convocadas, se ofreció apoyo a las autoridades para trabajar en conjunto esta emergencia. En primer lugar, quería confirmar nuestra total disponibilidad de UNICEF en apoyar a una eventual respuesta a esta emergencia del fenómeno tropical Boni. Hemos podido colaborar con el gobierno, en el caso de ETA-IOTA, con nuestra línea de crédito contingente para emergencia de desastres naturales. Esta línea sigue abierta. Como acabamos de utilizarla, sabemos cómo funciona y estaremos allá para responder si necesario. Buenos días, Eber López, del Programa Mundial de Alimentos. Pues queremos ratificar el compromiso del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para apoyar al gobierno en todos sus esfuerzos de forma inmediata. Ya contamos con algunos recursos que ponemos a disposición del gobierno para el preposicionamiento, en caso de que sea necesario. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a ver.